Regresamos con las noticias para contarles que el jefe negociador del gobierno en La Habana aseguró que la Comisión de la Verdad sólo comenzará a operar una vez se llegue a un acuerdo de paz y las FARC dejen las armas. Humberto de la Calle explicó que la función de la Comisión de la Verdad será garantizar la reparación y no repetición de la violencia. Desde Cuba, el jefe negociador dijo que dicha comisión no cierra la puerta a la justicia, sino que por el contrario busca llegar a un acuerdo para establecer penas alternativas para los guerrilleros. En el llamado marco jurídico para la paz se prevé un desarrollo legal para poner en funcionamiento la comisión, pero puede ser cualquiera de los mecanismos de referendación que está en discusión y que no se ha pactado aún. La mesa de diálogos estudia la posibilidad de un tribunal o una fiscalía especializada que recoja las imputaciones de carácter penal de los máximos responsables. Si aplique justicia para los máximos responsables. ¿En qué medida? En la medida en que un tratamiento que incluye la asunción de responsabilidad, el reconocimiento de responsabilidad y la comparecencia a la Comisión de la Verdad permite establecer no las penas ordinarias, sino un tipo de pena diferente, alternativo. Ese organismo deberá realizar un informe final que debe contener recomendaciones que serán monitoreadas y aceptadas por el gobierno nacional. Las fuertes lluvias de las últimas horas tienen en emergencia a varias poblaciones del sur del Cesar. Al menos 5.000 personas resultaron afectadas por el desbordamiento de varios ríos que inundaron todo a su paso. Las fuertes lluvias que por estos días azotan gran parte del departamento del Cesar deja al menos 5.000 personas afectadas. Un fuerte aguacero en las últimas horas provocó el desbordamiento de ríos y quebradas que inundó más de 500 viviendas en el sur del Cesar. Somos 100 familias que vemos aquí, 100 familias afectadas. Hay niños, estamos en estos momentos que el agua nos da hasta por el pescuezo, por culpa de ese consol que nos ha perjudicado. Nos estamos ahogando, por favor, por favor. Necesitamos que nos colaboren, necesitamos ayuda. Hay demasiados niños. Aquí vemos, somos 67 parceleros. En la ola de mi verano se acabó el cultivo de palma, arroz, la ganadería, todo eso se acabó. Mauricio Padilla, voluntario del Cuerpo de Bombero, aseguró que cuatro barrios en Aguachica resultaron totalmente afectados a raíz del fuerte aguacero que inundó viviendas y afectó electrodomésticos. Un rectil babilla, cauxo pánico en un sector de la ciudad. En el barrio Los Coquitos, donde se encuentran las pozas de oxidación, las fuertes aguaceros dieron a que un animal, un reptil, que es una babilla, que tiene aproximadamente uno y medio, saliera y se fuera a resguardar a uno de los patios de una de las viviendas cercanas de este sector. El fuerte aguacero, que se prolongó por varias horas acompañado de fuertes vientos huracanados, derribó árboles y desentechó más de 100 viviendas en el municipio de El Paso, en el Cesar, y arrasó con más de 3.000 hectáreas de cultivos, las familias aseguran que lo perdieron todo. En noticias internacionales, esta parece una noticia increíble. Militantes del Estado Islámico obligaron en Siria a varios niños a observar la decapitación de un rehén, asegurando que es con fines educativos. La víctima era un soldado libio. Imágenes publicadas por el Estado Islámico muestran como los yihadistas decapitan a un soldado libio delante de varios niños, según los extremistas con fines educativos. La ejecución tuvo lugar frente a una mezquita que fue tomada por los terroristas en octubre de 2014, en la localidad de Derna, en el norte de Libia. Se trata del soldado Abdul Nabi Shurgawi, que fue acusado de apostasía, lo que significa que no practicaba el Islam de acuerdo a la interpretación del Estado Islámico. Los yihadistas a menudo han obligado a los menores de data a presenciar las ejecuciones y también han convertido a algunos de ellos en soldados.